Libre colaboración con el proyecto de Chan Blanchos. Esta clasificación determina entonces que el grupo ganador es libre colaboración y que sus integrantes son Carlos Andrés Rocha, Luz Adriana Murcia, Carlos Enrique Alfonso, Rafael Andrés Mero. Y en segundo lugar el grupo de Entropía y Más D, cuyos participantes son Diego Fernando Quintero, Oscar David Vallejo, Edgar Esteban Vaquero y Jason Nieto. Entonces quiero que ustedes les agradezcan.